Miraflores, mujer que grababa intervención a su esposo muerde a policía en pleno operativo. Policía intervino a ciudadano español en Miraflores que iba en su camioneta en presunto estado de ebriedad. Su esposa puso resistencia al operativo y mordió a un efectivo. Una pareja de esposos fue intervenida la madrugada de este viernes por protagonizar una violenta escena con la policía. Todo ocurrió aproximadamente a las 2.30 de la mañana de la madrugada en el distrito de Miraflores. Según informó el comandante Jesús Vásquez, comisario de Miraflores, en declaraciones a América Noticias, los efectivos detuvieron a una pareja que habría estado discutiendo al interior de una camioneta blanca. Al realizar la intervención, notaron que el conductor, un ciudadano español, estaría en estado de ebriedad. La esposa del intervenido, que iba de copiloto, bajó del vehículo y comenzó a grabar la escena con su celular. En un momento, según se ve en un video consignado por 90 Matinal, la mujer se aproxima a la puerta donde un efectivo conversa con el español y lo toca por la espalda para seguir registrando la escena. Otro de los agentes que participaron en el operativo trata de controlar a la mujer y la coge del brazo. Es en ese momento que se descontrola y lo muerde en el brazo, generándole lesiones. Ambos intervenidos fueron conducidos a la comisaría de Miraflores para las investigaciones.